¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, hay diferentes términos, pero siempre se refiere a una identificación única tributaria. Bueno, por poner un ejemplo, si queremos validar algo por el estilo o cualquier otra cosa. Bien, vamos a comenzar. Así que ya estamos en NetBeans. En realidad, el tema de cambiar el idioma es global, porque ya vimos algo, cómo cambiar un mensaje en particular de algún validador. Ya, pero en realidad, si queremos cambiar el texto a varios validadores, al final se puede transformar un poco tedioso. Así que es mejor tener un archivo de lenguaje con todo, acá, como por ejemplo acá, si nos vamos a Módulo, Application, y acá creamos una carpeta lenguaje y le colocamos un nombre, por ejemplo, ES. ES, 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 o nombre que quieran. Y acá es un arreglo por cada validador. En realidad, se traduce, bueno, acá yo me di un poco el tiempo de traducir los textos al español, uno por uno. Entonces, acá tenemos un arreglo, que es un traductor con los mensajes. Luego, nos vamos al validador, en realidad al estudiante validador. Y acá, bueno, esto ya se puede omitir, ya no es necesario, ya que lo tenemos de forma global. Ya no sería necesario, tenemos que traducir los mensajes uno por uno. Bien. Y por acá tenemos, en el constructor, al principio, el objeto Translator. Translator MBC. Acá se tiene que importar, como siempre. Zen MBC. Acá tenemos el I18N, para todo lo que es multilinguaje, Translator. Y acá lo renombramos como Translator MBC, para que no tenga conflicto con Zen I18N Translator. Ya. Acá el Translator MBC va a recibir como instancia al Translator de Zen Framework. Ya, bueno, ambos son de Zen, pero uno es MBC, que utiliza el Translator que viene incluido. Entonces acá se crea la instancia, por constructor se pasa el Translator, por el constructor de Translator MBC. Adicionalmente, agregamos un archivo de traducción del tipo PHP Array. Y especificamos la ruta completa hacia el archivo con la traducción, con el lenguaje. Que es justamente el que analizamos recién. Que está ubicado en Module Application Language. Luego pasamos la instancia del traductor MBC. Por argumento, el método SetDefaultTranslator de la clase AbstractValidator. Por lo tanto, acá se tiene que importar la clase. Entonces acá, con este pequeño script en el constructor, ya tenemos resuelto el tema del traductor. Entonces ahora, por ejemplo, si nos vamos a crear, ya está todo en español. Voy a poner un ejemplo. El valor especificado tiene menos de cuatro caracteres. Vamos a poner más. El valor especificado tiene más de doce caracteres. Y así está todo traducido al español. Por ejemplo, acá vamos a colocar algunos caracteres especiales. El valor loco tiene caracteres que no son alfabéticos ni dígitos. Está todo traducido en español de una forma bien sencilla. Bien simple. Hay que tener el archivo con los idiomas. Con los textos. De los mensajes. Que están en inglés. Se traducen. Y luego tenemos el translator MC. El translator se pasa al constructor. Se especifica el archivo del lenguaje. Y se pasa al abstracta validator como translator default. De forma estática. Bien. Eso sería todo. Bien. El código va a estar disponible para que lo descarguen. Y van a tener todos los archivos. Y también, por supuesto, el ejemplo. Para traducir todos los mensajes de los validadores. Ahora nos vamos a crear un validador personalizado. Bien. Lo primero es tener. Crear. Por ejemplo. Dentro del directorio form. De nuestro módulo. Creamos la carpeta validator. Y acá. Creamos una clase. Que le. Que le llamé código validator. El nombre puede ser. Cualquiera. Según sea el caso. Pero debe heredar de abstract validator. Por lo tanto se tiene que importar. Le tenemos que dar una constante. Por ejemplo. Código inválido. El nombre que quieran. Una constante. Con algún tipo. Por ejemplo. Código inválido. O código inválido. Código inválido. Como quieran. Y con. Un mensaje por defecto. Acá. Se utiliza la constante. Para poder acceder. A ese. Mensaje de error. El código. El código. Debe ser. Debe ser. Válido. Ejemplo. 12345. Guión. B. Bueno. Y acá. La validación. Para el ejemplo. Es bastante simple. ¿Ya? Lo que sí. Tenemos que implementar. El método. Is valid. Que recibe. Por argumento. El valor. Que vamos a validar. Y acá. Dentro del cuerpo. Validamos. Si retornamos. False. Es inválido. Y. Tenemos que agregar. El. El mensaje de error. Por ejemplo. Error. Self. Invalid. Va a registrar. Como mensaje de error. El que tenemos. En el. Template. Con el mensaje. Y retornamos. Falso. Ahora. Si se valida correctamente. Retornamos. True. Eso sería todo. Entonces. Bastante simple. Si el valor. Es distinto. A. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Y. B. Entonces. Falla. La validación. Retornamos. False. Y. Si es igual. Entonces. Retornamos. True. Es importante. Mantener. Siempre. Cierta regla. Como por ejemplo. El mensaje de error. Se tiene que registrar. Mediante. Una llave. Y un valor. Esa llave. Es. A través de una constante. Que le damos un nombre. Y se registra. Dentro. De. Atributo. Protected. Protegido. Que se llama. Messages. Templates. O. Plantilla. De mensaje. Ya que tenemos. Nuestro. Validador. Vamos a crear. Un nuevo campo. Del formulario. Del formulario. Estudiante. Que le vamos. A llamar código. Entonces. Nos vamos. A form. Nos vamos. A estudiante. Y. Por acá. Por ejemplo. Acá. Vamos a. Crear. Un elemento. Del tipo. Text. Que vamos a llamar código. O el nombre. Que queramos. Y luego. En la vista. Tenemos que. Agregar. El elemento. A través del. View helper. Entonces. Nos vamos. A estudiante. Index. Y. Por acá. Agregamos. El nuevo. Elemento. Igual que. Igual que. Cualquier otro. Guardamos. Nos vamos. A estudiante. Y verificamos. Que. Exista. Ahora. Por supuesto. Si. Guardamos. No se valida. Porque falta. Registrar. El input. En el. Estudiante. Validador. Entonces. Agregamos. Agregamos. El input. Código. Y. Registramos. El validador. Validator. Código. Validador. Como ya estamos dentro de. Application form. Simplemente. Indicamos. El. Sub. Netspace. Que sería. Validator. Dentro del. Netspace. Form. Y el nombre. De la clase. Bien. Con eso ya. Debería de. Validar. Entonces. Crear. Primero. De ser. Requerido. Como siempre. Podemos ingresar. Cualquiera. El código. Debe ser válido. Ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, guión B. Y si ingresamos ese código. Lo valida. Sin ningún problema. Bien. Eso sería todo. Quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan. Lo revisamos. En el foro. Les habló el profesor Andrés. Hasta la próxima.